Caquetá, tierra de encanto y paz, de riquezas ambientales, de cultura viva, un territorio que hoy todos quieren visitar. Por primera vez está Caquetá haciendo presencia en esta feria, los operadores muy contentos, muy optimistas frente a las posibilidades de mercado que se abren en un mercado que es además para nosotros importante, como es todo Florida, no solamente porque tenemos una gran referencia con el idioma, Miami, Florida hablan fundamentalmente español, la devaluación del peso se genera una gran oportunidad para que ellos puedan visitar Colombia, ya que será un destino mucho más económico. El gobierno de oportunidades continúa visualizando y proyectando al departamento de Caquetá en el mercado internacional, abriendo puertas a los operadores turísticos para que promuevan ante el mundo que Caquetá existe y pasan cosas buenas. Fitur, en España, también fue el escenario para vender la mejor imagen del departamento. Ahora, por primera vez, nuestros productos conquistarán los Estados Unidos, con un stand propio en la Feria Internacional Colombia Trade Expo 2015 en Miami. Carlos Andrés Ramírez, operador de Gorilla Motors Deportes Extremos, e Iván Salazar de la Reserva Nacional Turística del Danubio, son los operadores seleccionados para representar al Caquetá en esta importante feria, exhibiendo lo mejor de nuestra tierra. Pues a través de lo que es la Reserva Natural Turística del Danubio, tenemos pues un atractivo natural, entre eso tenemos unas cascadas que dan en el municipio de Morelia, a tres kilómetros de la vía principal. Obviamente ahí vamos a presentar lo que se tiene que ver con una serie de proyectos que estamos impulsando, que es por ejemplo el mariposario, el primer mariposario en el departamento del Caquetá, pero la idea es mostrar, traernos algo positivo y, hombre, participar ya que debemos hacer el ejercicio para ver cómo nos va y traernos lo máximo del Caquetá. La gobernadora, Marta Liliana Gudelo Valencia, acompañará a la delegación caqueteña respaldando y apoyándonos sólo con el incentivo económico, sino con las gestiones necesarias para que el Caquetá sea el destino preferido de los norteamericanos. Van a estar viajando dos operadores que fueron preseleccionados entre ellos mismos, se va a mostrar fundamentalmente la oferta turística, ecológica, naturaleza y la oferta artesanal. También vamos haciendo presencia en el stand como autoridades, vamos a mostrar toda la oferta productiva, mostrar el departamento, toda la riqueza y las posibilidades de inversión que se pueden tener. Primero que todo, muchas gracias y que estas son las gestiones que necesitamos para que nuestros gobernantes dirigencien o hagan en pro de los empresarios que hay aquí en el Caquetá.